Cuando sientes frío en la mirada Cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal Y tu carita de porcelana se acuerda de su mano Mano de metal Es hora de empezar a andar Se acabaron las lágrimas más Es hora de empezar a andar Rompe tu jaula Cuatro primaveras calladas Las rosas secas ya no saben perfumar Sienten las espinas que se clavan Pinchando bien adentro ¿Dónde voy a amar? Es hora de empezar a andar Se acabaron las lágrimas más Es hora de empezar a andar Rompe tu jaula ya Mira Escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Y salta que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Hay el alma Cuando sientes que nunca lo extrañas La lluvia cae Destinando la ciudad Que las gotas no calan tu alma Sus barcas en tus ojos y tus ojos No podrán remar De nada vale ya llorar Se acabaron las lágrimas más Sientes que ya no hay marcha atrás Rompe tu jaula ya Mira Escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Tu salta que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te muere el alma Hay el alma Y sientes la llamada de la libertad Rompe las cadenas que te hace llorar Carretera y manda no lo piensen más Salta, ríe, baila Tu sientes la llamada de la libertad Tu rompe las cadenas que te hace llorar Carretera y manda no lo piensen más Salta, ríe, baila Y escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Salta que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Guay, escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Salta que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Guay, escapa Guay, escapa Guay, escapa Guay, escapa Guay, escapa Gracias.